Música Otra vez encontré mi marido Otra vez venir a tu bendición El amor que se han diluido en el mundo Nunca en estos tiempos de lluvia Es un día lo ha terminado en el mundo Otra vez me sentí en la hora Que el destino de tu día no lo voy Olvidar y verás siempre el patrón Otra vez encuentro mi marido Y el futuro será nuestro amor La vida se fuerza en la tienda Abozarla y vivirla mejor Es un día lo ha terminado en el mundo Y el futuro será nuestro amor Música Otra vez me sentí en la tienda Otra vez me sentí en la tienda Y el futuro será nuestro amor Y el futuro será nuestro amor Otra vez me sentí en la tienda Y el futuro será nuestro amor 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 Y el futuro será nuestro amor